Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es! Palacio. Raúl, plujesz. Palacio. Palacio. Falci 2700. ¡Suscríbete! 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 no 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 ya 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 ¡Duga, duga! ¡Bravo, bravo! ¡Soroco! ¡Upa! ¡Lavaga un gringo! ¡Pierta! ¡¿D магазinas! ¡ citáo por ヴagroso ¡Celap! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gramo,jam,am,diada! ¡Gracias! ¡B�� contened! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andy, dale bien que somos ustedes! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Gracias! 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 A parte de verdad ¡Gracias! 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 ¡ terug sol! ¡Abel cíviel! ¡Abel cíviel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, goci! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La ciudad de Bogotá La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.